Ey, mi chichi, de Wainavichi Yo como hoyo, dice así Y ese culo, que lindo Si me trepo no me caigo más reguindo Y ese culo, que lindo Sabe a agua, sabe a freso, tamarindo Y ese culo, que lindo No me voy a dar por vencido, no me rindo Y ese culo, que lindo Pídeme lo que tú quieras, te lo brindo Que lindo Si se opa baila el reggaetón Ella es una picha, él siempre gana el saiyon Los domingo es misa, misa el chichón No corre la bici pero tiene un pelotón, pelotón Con el bailecito figurando el tiktok Y en el only fan modelando el bucklock Tú tira la bola que ya suena el choclock Dime si you wanna talk o wanna fuck, wanna fuck Y ese culo, que lindo Si me trepo no me caigo más reguindo Y ese culo, que lindo Sabe a agua, sabe a freso, tamarindo Y ese culo, que lindo No me voy a dar por vencido, no me rindo Y ese culo, que lindo Pídeme lo que tú quieras, te lo brindo Y ese culo, que lindo Que lindo La baby no fantamea Si hay que guayetear pues ella guayetea El weekend discotequea Si tú la vieras como ella lo menea Ese culo Tiene un pelotón Tiene un pelotón, pelotón Si sos pa' bailar reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Con el bailecito figurando el tic-tac Tic-tac, tic-tac, figurando el tic-tac Y en el OnlyFan modelando el botla Botla, botla, modelando el botla Con el bailecito figurando el tic-tac Tic-tac, tic-tac, figurando el tic-tac Y en el OnlyFan modelando el botla Botla, botla, botla Modelando el botla